Hoy nos encontramos desde el área de género de la universidad proponiendo reflexionar y trabajar sobre la transdisciplinariedad y la interseccionalidad, que es un concepto muy abarcativo en relación a los feminismos, acerca de la discapacidad y el género y los derechos humanos en relación a la discapacidad y al género. Para ello hemos invitado a compañeras que nos acompañen y nos ayuden a pensar y a pensar, no solo pensar teóricamente, sino pensar propuestas y estrategias en un momento epocal, digamos, complejo para, digamos, las diversidades. Las diversidades en un sentido amplio, por eso hemos pensado, por ejemplo, en la discapacidad. En esta línea, ¿llegan al área de género de la universidad muchas consultas, demandas, en el día a día, en su trabajo diario? Sí, llegan consultas. Bueno, la universidad tiene un espacio físico, el área tiene un espacio físico en donde está una trabajadora social y una psicóloga receptando las denuncias. No son solo denuncias. A veces hay que entender que el área de género no implica solamente llegar a la denuncia, sino muchas veces son consultas, otras veces son situaciones que se atraviesan y que las personas que están, digamos, formadas y están asesorando ayudan a pensar. En general, denuncias, por supuesto que hay, y también tenemos que transitar un camino porque nuestra área de género es muy nueva dentro de la universidad, incluso el espacio físico en el cual estamos, las maneras de contactarse. Eso es todo un proceso y un trabajo que se viene haciendo desde el área, desde que se creó, posterior al protocolo. Y bueno, y que todavía se está institucionalizando de alguna manera, ¿no? Con esto de poder ir conociendo, poder ir como haciendo docencia también en qué hacer frente a una situación en la que quizás las mujeres, las diversidades nos podemos sentir interpeladas, nos podemos sentir violentadas. Entonces, eso es tarea también del área. Justamente no solamente en Río Cuarto esta área es nueva, ¿sí? Sino que en otras instituciones también, imagino que ustedes tienen relación y comunicación con otras universidades. ¿Se notan los cambios dentro de las instituciones educativas, de las instituciones públicas al incorporar estas áreas de género, de diversidad, de atención a las personas? Bueno, sí, los cambios siempre se notan. Siempre que hay, digamos, una transformación, los cambios están. Lo que sucede es que los cambios, las transformaciones son lentas, ¿sí? Los procesos de transformación en una sociedad patriarcal son lentos. No son procesos que acontecen de un día para el otro. Eso va, incluso va a trascender generaciones, digamos. Entonces, nosotros la verdad que estamos muy contentos de que nuestra universidad tenga un área de género, en la interacción con otras universidades y en los encuentros que hemos tenido, es muy importante el área de género. Y eso abre otra posibilidad, que hay que transitarla, que lleva tiempo, como decía recién, pero que habilitar un espacio con estas características es muy importante, dadas todas las problemáticas. Y no las problemáticas solo en términos de conflicto, digamos, sino esto de poder pensar qué es lo que estamos haciendo hoy conjuntamente, cómo generar transformaciones también al interior de las universidades.